Vamos a hacer lo siguiente. Presento a Emilio, le dejamos una intervención justita de diez minutos máximo. Luego os presento a Manuela, le dejamos otra intervención y luego entramos en una pequeña conversación. Emilio decía que me había echado la bronca, pero decía, no, no, no me presentes. Bueno, me dice, solamente preséntame como persona que en el año 2000 estaba interesada y preocupada por recuperar en una fosa a su abuelo. Lo encontró en una fosa en El Bierzo, en León, y a partir de ahí creo que parte de su vida debió de cambiar porque ahora es presidente de la Asociación para la Corporación de la Memoria Histórica. Y a partir de ahí dejó su trabajo, empezó a hacer otro tipo de investigación, de trabajo, y llega hasta aquí. Nos hemos encontrado diferentes foros y, por lo tanto, creo que nos conocemos lo suficiente como para tener esa confianza en decir que solamente con esa presentación vale. Evidentemente, todos los ponentes, como os decía antes, tienen un larguísimo historial que podíamos estar aquí eternamente contando. Ellos lo prefieren que lo hagamos así y nada más. A ver, ante Emilio. Voy a decir lo que quería conocer. Es que el trabajo antes de encontrar mi abuelo fue por lo que lo encontré. Y en el fondo, pues, es un alegato a favor de los cambios en el trabajo. Bueno, yo quería, para empezar, y gracias muchas gracias por invitarme a las páginas. Yo me quería hacer un debate, tú, ayer, que no me metí. Ayer se ha estado discutiendo un poco el término genocidio, ¿no? Una reflexión acerca de hasta qué punto se puede asignar el caso español, ¿no? Y no, no, no me intervime. Yo no he comentado que sé, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el término genocidio, ¿no? De mucha exclusión, si se puede aplicar a España, ¿no? Es un término que está evolucionando jurídicamente, sentencia a sentencia, sobre todo por muchas de las cosas que ha hecho la Constitución de la Merida de Derechos Humanos, ¿no? Y empezó a ser un término aplicado de forma cuantitativa, y lo que también es evolucionar, hacia algo más cualitativo, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir perfectamente que el país que existía el 16 de julio de 1936 había sido exterminado el 1 de abril de 1969. Ese país no ha existido desde ese día y todavía no ha vuelto, por decirlo así, ¿no? Incluso hay teóricos del genocidio, de hablar del genocidio, aplicado al caso del asesinato de Yacuría en la Universidad de Centroamérica, ¿no? Porque era una respuesta que la sociedad da un problema, algo que de alguna manera crea una especie de identidad colectiva y que con ese descabezamiento, como fue una parte de la represión franquista, está desapareciendo, ¿no? Esa respuesta a lo que sea que ha creado la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de muy pocos asesinatos, por decirlo así, con respecto a otros casos, pero esa evolución cualitativa tiene que ver con la desaparición de una identidad colectiva, ¿no? Entonces, eso ocurrió aquí perfectamente, y no sólo por los genios y desapariciones que están en fosas comunes, sino por toda la gente que tuvo que cavar una fosa de todo en su propia cabeza y convertirse en una especie de autotorfo, ¿no? Y enterrarse allí, porque tener esa identidad o mantener esa identidad, pues evidentemente era un enorme problema, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esa apreciación, porque en ese debate, yo recuerdo cuando se presentaron los casos ante la Viencia Nacional, en el año 2006, el 14 de diciembre, casualmente yo fui a la facultad de políticas de María Comer, y había un experto en el genocidio y en el holocausto, y me preguntó cómo he sentido por qué alguien había dicho la palabra genocidio, ¿no? Entonces, hay sentencias que, yo digo, eso evoluciona, evolucionan otros términos que, bueno, pues en este sentido, nosotros tenemos muy claro que ese país que existió, dejó de existir, ¿no? Bueno, para eso no hace falta exterminar a toda su población, hace falta exterminar a una identidad que estaba construyendo algo muy diferente, ¿no? Y que, bueno, precisamente por todos esos problemas, yo estoy allí 84 años después de que se ha enseñado a mi abuelo en un pueblo de río. Entonces, quería hacer, bueno, no sé a ti, que tampoco es por discutir de las palabras, ¿no? Pero en este proceso de la memoria, también quería citar a un profesor, un gran sociólogo, cántano Jesús, Jesús Ibáñez, que decía que una revolución es una gran conversación en la que se extrae al ser de las garras del valor, ¿no? Yo creo que en este sentido, precisamente todo un proceso que tiene que ver con la revolución de la memoria es una gran conversación, ¿no? Onde se han ido incorporando, pues yo recuerdo, por ejemplo, yo me fui en coche de Madrid a Ginebra con tres niños y estaba en una sala del Palais de Wilson tratando de que la ONU se ocupara del caso de los desaparecidos en la dictadura franquista, ¿no? Van a aparecer incluso sujetos políticos como Vox, que yo estoy convencido que tienen mucho que ver con la memoria. Es decir, con un acuerdo que se hizo en la excepción por el cual una derecha en España, viendo que iba a conservar todos sus privilegios, pues renunció o renunció a manifestar o a exigir públicamente toda su identidad y cuando ese acuerdo que se hizo en la transición ha sido roto, en una parte tiene que ver con el movimiento social, en otra parte, con cosas como lo que ha ocurrido en Cataluña, o incluso podemos decir como el movimiento de la memoria ha abierto un espacio para la recuperación pública del republicanismo, que durante décadas en el Parlamento Español jamás se ha hablado de eso. Es decir, hay varias herramientas en la voz del Congreso que te hacen estadísticas de los términos de los debates y, bueno, muchos de los elementos que se utilizan normalmente en el lenguaje de la memoria no han sido nombrados ni enunciados en años de vida parlamentaria, con todos los representantes de ideas que estaban adentro, porque ese acuerdo fue así de radical. Entonces yo creo que en esa conversación a veces nosotros hemos llegado a pensar, igual construyamos algo que se pareciera al fin de la impunidad, por decirlo así, pero quizá lo que estamos haciendo es construir un puente y eso yo creo que es un término interesante porque nosotros ahora, si yo en la dirección de correo electrónico de la asociación que tengo en este móvil escriba la palabra bisabuelo, me aparecerían un montón de correos electrónicos de gente que busca bisabuelo y eso para mí es algo maravilloso porque precisamente es la incorporación a esa conversación de los que en ningún caso estaban programados para conversar, ¿no? Porque yo he tenido contacto directo con mi padre, el huérfano de un republicano desaparecido, pero hay una generación detrás que no tiene ese vínculo directo y que, bueno, si vemos hoy los textos de los centros de Serda, estaba fuera de juego, ¿no?, de participar en esa conversación. Pero precisamente ese diálogo social y político que se ha dado en muchos casos en esferas que no tienen nada que ver con las instituciones, pues está propiciando esa incorporación, ¿no? De un sujeto colectivo que no tiene, no ha heredado directamente las emociones que hemos podido heredar. Yo pertenezco a una familia de un asesinado por la represión. Yo le he preguntado a un adolescente a mi padre, por mi abuelo, y mi padre me contaba alguna cosa y siempre me decía que no hablaba de eso fuera de casa. Y yo desarrollé una especie de vergüenza, ¿no?, un complejo casi de inferioridad, diría, porque había algo que yo entendía bien que había hecho mi familia que no se podía conocer, ¿no? Y eso, digamos, de mí me ha afectado en mi forma de ser y en mi vida directamente, ¿no? Bueno, aquí hay esa incorporación y eso tiene que ver también con, yo creo, una planificación que hubo en la transición, ¿no? Buena parte del problema que hay en España tiene que ver con los partidos políticos, pero sobre todo tiene que ver con la estructura social. Si nosotros, nosotros hemos hecho un arrogeológico de todos los ministros y ministras que hay en España del 77 al 2011. Y da igual las siglas que hubieran en la Moncloa, casi 90% de ellos son hijos del régimen, ¿no? Son quienes iban a las universidades en los años 50, 60, principios de los 70 y quienes jamás han tomado medidas políticas contra sus privilegios de clase, ¿no? Y ahí es donde realmente radica el problema para romper ese enorme muro de impunidad, ¿no? Que se ha construido con la colaboración de muchísima gente, ¿no? Y a veces de muchísima gente de la que no podemos esperar que eso ocurriera, ¿no? En el mismo caso Garzón, bueno, pues evidencia que alguien del Partido Socialista y alguien del Partido Popular fueron quienes acabaron con su carrera judicial, ¿no? Porque en ese momento primaron más los intereses de clase que la disputa política. Entonces, eso hace que el problema sea casi más carácter, ¿no? Porque, bueno, es una cosa mucho más grande y menos fragmentada en una clase que... Bueno, no sé qué va a venir aquí la semana que viene António Oeste, sino que su libro sale paranoico a la calle, ¿no? Porque todavía hoy siguen siendo los sueños de casi todo el país, ¿no? Pues es tremendo verlo porque vas viendo que alguien compras algo de comida o te tomas una cerveza, está a la mano, franco, ¿no? Y en eso también yo creo que el movimiento social y que un poco todos... Hay una autocrítica que debería hacer la izquierda, que yo creo que no la ha hecho, o sea, nos hemos saltado durante muchos años. A mí me han vendido que la ley de amnistía era una conquista de la oposición al régimen. La ley de amnistía sacó de la cárcel a 89 presos políticos, casi todos habían salido antes, que tenían vínculos y no delitos de sangre con bandas salvadas. El resto ya estaban en su casa, algunos eran diputados en el Parlamento que la promó precisamente y habían salido de allí. Entonces, ¿qué es lo que había conquistado en esa ley la oposición al régimen, no? Ahora, bueno, judicialmente hemos tratado de abrir, bueno, los procesos como la Argentina, o nosotros que habrá que abrirnos una fosa y vamos a un juzgado, pues hemos visto realmente para qué sería esa ley, ¿no? Y cuál era el sentido con el que se construyó. Si alguien ve la secuencia, la selección es sobre el 15 de junio del 77, el Partido Comunista presenta un texto a principios de julio, después lo hace el Partido Socialista, después lo hacen los partidos nacionalistas y a principios de octubre, UCD presenta un texto en el que añade un punto que es precisamente el que da impunidad, el punto 2F, que es el que da la impunidad a los franquistas, que no han estado en ninguno de los textos anteriores, pero todos los que he producido leyes anteriores votan a favor de ese punto, ¿no? Que estuviera decidido, negociado, donde estuviera negociado. Entonces yo creo que en esta cosa, entre que ayer también se ha hablado de la historia y la memoria, ¿no? La memoria yo lo entiendo, yo lo entiendo como algo, es una mirada ética hacia el pasado, ¿no? Y por eso al poder le da tanto miedo, porque en el fondo es una reflexión ética, o una conversación sobre la ética de un país y de su historia reciente, ¿no? Y entonces eso ha sido, incluso nosotros, cuando empezamos a hacer las exhumaciones, para los partidos de izquierda, pues supuso, vamos a decirlo algo así, como una especie de alerta, ¿no? Porque era, vamos a ver, esta mirada que no controlamos, ¿no? Que está reflexionando sobre el transicción. Precisamente, o indirectamente, nosotros estábamos, al principio, digamos, inconscientemente, pero estábamos haciendo un trabajo que se debería haber hecho antes que nosotros, ¿no? Entonces simplemente en ese hecho ya había una crítica implícita de transición. Y en ese sentido la conversación va subiendo muchas cosas, ¿no? Y ahora tenemos visible a una extrema derecha que siempre ha estado con nosotros, quiero decir. Oir a Rafael Hernando decir que las víctimas del franquismo solo se acordaban de sus padres cuando había dinero, pues es una carrera totalmente fascista. O sea, es que no tiene, vamos, ninguna comilla que volve a los lados, ¿no? Pero bueno, el PP hizo esa cosa de disfrazarse, ¿no? De un partido que entraba en el juego democrático. Pero no había, en ese sentido, ningún problema. Ahora estamos viendo una realidad que estaba inatente y ahora la tenemos delante. Y en ese sentido yo creo que hasta puede ser una oportunidad, ¿no? Quiero decir, por verlo como algo que tiene que hacer reaccionar. La izquierda ha estado, bueno, que ha sido muy laxa en el tratamiento de esa derecha, ¿no? Que le ha consentido muchísimas cosas y ya ha participado en el juego democrático y de los silencios en la democracia como uno más, ¿no? Entonces yo creo que buena parte de este movimiento tiene que ver con eso, ¿no? Y es con una reflexión acerca del poder y de la injusticia que se ha cometido con quienes estaban en esas cosas, estaban en esas cartas. Yo tengo una cara, una fotografía de mi padre que estuvo doblada durante 45 años y esa de mi padre con 9 años en Villafranca del Vierjo con una bancarta que dice que tenemos el grupo escolar y la hazaña, ¿no? Y mi abuela la escondió en una hermija, en una piedra durante cuatro décadas y le añado a lo del amor el tema de la resistencia. Ahí había una resistencia. Mi abuela destruyó muchas de las cosas que tenía mi abuelo, pero cuando otro son cuatro, quiero decir, hizo un gesto de su forma de resistir, construir un relevo que luego sus nietos hemos podido de alguna manera recoger y ya me he pasado los días. Gracias, Emilio. Para presentar a Manuela Bergerot, antes cuando hablaba con ella, decía, ¿cómo quieres que te presente? Me dice, con lo que a ti te parezca o lo que tú hayas sentido. Yo hago dos apuntes de Manuela. Independientemente de que es una persona que tiene una experiencia impresionante en el tema de la querella argentina, en el tema del trabajo de memoria dentro de las instituciones, yo hago dos apuntes. Uno, sobre un artículo que ayer se reía porque le recordaba, porque decía que hacía mucho tiempo, que se titula La memoria triturada. Y dos, cuando ella dice que hay que ponerse las gafas moradas para mirar la memoria. Creo que es una visión que necesitamos también y que yo creo que nos va a dar también una luz y otro prisma y enfocar las cosas de otra manera. Así que bienvenida y diez minutos. Vale. Tú avísame, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Primero, muchísimas gracias a todas las compañeras de Laborágine porque, como decía antes Julián, se agradecen mucho los espacios donde se incorpora la plasticidad y las dudas y las preguntas para poder seguir buscando respuestas de forma conjunta porque a veces asistimos a espacios donde hay casi dogmas de fe y donde no cabe una pregunta o una duda. Y también por poder participar en una charla junto a Emilio Silva del que tanto he aprendido durante tantos años. Y efectivamente, en ese recorrido de preguntas que yo me hago constantemente a lo largo tanto de la militancia en la carilla argentina contra los crímenes del franquismo a través de, bueno, de esa institucionalizar la memoria, se me han ido apareciendo diferentes preguntas y, por lo tanto, respuestas para poder llegar. Una de ellas, ayer salía muy interesante el debate que me tuve que aguantar y no coger el micrófono, sobre esa memoria intergeneracional. ¿Cómo construimos esa memoria? Identificar un poco qué ha sucedido en ese cortocircuito para no haber podido construir memoria intergeneracional. Otra también es romper los marcos geográficos y cronológicos que la memoria en España se ha encargado también la derecha de anclarlo, una cosa petrificada en el pasado. Y yo, por tanto, intento incorporar un poco la experiencia de la memoria en Argentina, de donde vengo, donde la memoria es una construcción que está atravesada totalmente por las problemáticas del presente. y efectivamente en Argentina hemos podido comprobar cómo el movimiento feminista ha atravesado esa práctica de memoria y desde el presente intentamos identificar qué violencias y discriminaciones han sufrido las mujeres históricamente a raíz de ambas dictaduras, la argentina y la española, y por lo tanto en el presente qué puede hacer la memoria por esa construcción. Como decía, una de mis principales inquietudes era cómo hacer memoria intergeneracional en un país donde el duelo por un trauma tan terrible en España ha sido silenciado. El Estado nunca ha posibilitado unas herramientas para hacer un duelo de forma colectiva y ha relegado esa memoria de la resistencia de los vencidos al espacio privado impidiendo la esfera pública que es donde la memoria colectiva debe ser puesta en práctica. Y por lo tanto la contramemoria que se ha venido practicando en este país es el testimonio de las víctimas. Y aquí viene una cuestión que para mí es muy perversa que es son víctimas las víctimas del régimen franquista no son reconocidas como tal, se les niega cualquier derecho fundamental derechos que están recogidos por Naciones Unidas pero a la vez se les imposibilita poder construirse en el presente como algo nuevo porque están reclamando constantemente que se les garantice los derechos por esos padecimientos a ellos a sus familiares por esa vulneración de derechos fundamentales y por lo tanto hemos heredado una construcción donde rememorar en España es recordar el padecimiento únicamente únicamente y así en esa imposibilidad entre la puesta en juego en la esfera pública más que la construcción de memoria solo sea recordar lo padecido a los jóvenes se les imposibilita obviamente con toda una maquinaria puesta a funcionamiento con programas educativos donde no se cuenta absolutamente nada la comunicación la cultura todo puesto a disposición de ese silencio los jóvenes no han podido recibir esa herencia porque me encanta en este juego de esta plasticidad que todos venimos y decimos ¿qué es memoria? la memoria la concibo como poder heredar sobre todo los valores de aquellas mujeres y de esos hombres por los cuales sufrieron precisamente aquellos crímenes porque rememorar solo lo padecido a nosotros nos imposibilita constantemente poder recibir realmente aquellos valores que en el presente nos ayudarían tanto con la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad frente a ese lo que decía Emilio lo de Vox ahora en el presente nosotros necesitamos valores como la solidaridad de los pueblos garantías de no repetición a veces queda un poco grandilocuente y puedes decir ¿qué estáis temiendo? ¿qué estáis anunciando? ¿estáis generando miedo sobre un posible golpe de Estado? no es la imposibilidad de la convivencia es seguir sosteniendo una ciudadanía que ha partido de la desigualdad en origen hemos construido una democracia sobre fosas comunes y creo que lo hablaba ayer con Andrés le decía yo con los chavales cuando hago talleres con ellos les digo que el nivel de impunidad en este país está a ras de suelo a ras de fosa y por lo tanto ahí la privación del derecho a justicia que debe ser la base de cualquier democracia partimos desde ahí y ayer lo que decía que se dieron preguntas muy interesantes bueno y cómo contamos la historia qué pasa cómo se hace efectivamente si es que desde que tenemos afortunadamente ese consejo de derechos humanos de Naciones Unidas con ese relator que viene identificando a través de los informes de todo lo que España viene incumpliendo en materia de verdad justicia y reparación y garantías de no repetición no es un marco solo nos están dando un lenguaje con el que construir una nueva realidad y los derechos humanos si tú cuentas la historia anclada en la defensa y en el respeto de los derechos humanos todo lo que sea relatado bajo eso quedará muy claro de quién violó los derechos humanos y quién quién no muy bien ya simplemente por qué decimos bueno en esa imposibilidad de haber heredado esos valores por los cuales las mujeres y los hombres que nos preceden lucharon se trata de que nosotros los hubiéramos podido recibir para superarlos para trascenderlos y para luchar en el futuro por ese futuro por el cual ellas y ellos hubieran luchado y si construir memoria es avanzar hacia el futuro incorporar la clave feminista es hacerlo en igualdad incorporar la clave feminista en el análisis de la memoria en la práctica de la memoria nos ha ayudado a identificar como decía esas discriminaciones y violencias que hemos sufrido históricamente las mujeres voy a poner solo dos ejemplos que es con los que yo trabajo sobre todo con los chavales con las chavalas en los talleres que son muy gráficos como sabéis la bueno el patriarcado la construcción que ha hecho el patriarcado siempre de los espacios de poder los podemos ver relatados en los programas de historia con los cuales hemos estudiado en primaria en secundaria y ahora siguen estudiando también se nos ha contado que todos los avances los hitos históricos vienen dados por guerras batallas u opresión de un pueblo sobre otro pueblo y los como digo esos espacios de poder además son contados en la historia están sustentados en jerarquías de poder y en hiperliderados y cuando decimos que a lo mejor se empieza a incorporar la clave feminista en el relato histórico hay ofertas que hay bueno hay programas educativos en los que nos ha llegado a decir una editorial bueno podemos hacer un capítulo específico ¿no? con lo que las mujeres hicieron en esta etapa de la historia es que las mujeres no son un capítulo de la historia hicieron historia y por lo tanto deben incorporarse al lado de todos los hombres que hicieron historia pero tampoco aparecer de forma épica porque si no se incorporan a lo mejor de una forma épica y un hiperliderado de Carmen de Burgos cuando logró estar frente al Congreso y firmar un manifiesto feminista bueno no era ella sola lo pudo hacer porque había realmente una base social y un acompañamiento un movimiento feminista en Madrid que podía generar todo esto y precisamente la clave feminista en el relato histórico creo que lo que puede ayudar a hacer es volver a concienciar sobre el valor de la lucha colectiva que tanto desde la derecha se ha intentado atomizar precisamente para impedir cualquier tipo de asociacionismo y la fuerza de la potencia que tiene lo colectivo y el último ejemplo que les pongo siempre es el peligro que tiene la práctica de la memoria si no se incorpora la perspectiva de género como puede llegar a perpetuar todo el rol y el arquetipo que venía diseñado por el nacionalcatolicismo por las mujeres de forma inconsciente en el presente por ejemplo yo les pregunto les pongo el ejemplo cuando se conmemora cada 5 de agosto el fusilamiento de las mujeres militantes en su mayoría de las juventudes socialistas unificadas conocidas como las 13 rosas es muy peligroso como la narrativa mediática de la memoria ha hecho que cuando yo les pregunto a estos chavales y a estas chavalas quienes eran las 13 rosas lo único que me pueden decir de ellas es que fueron encarceladas y fusiladas es el padecimiento nada más hay una interrupción en contarnos esas historias de vida y militancia de ese compromiso social y político que esas mujeres habían decidido dar en su época y no solo eso sino que además se las recuerda perpetuando esos roles esos arquetipos que digo porque no sé si seguro que lo habéis visto cada 5 de agosto a lo mejor en redes sociales veis como a ellas son rememoradas con un fotograma de la película que cuenta su historia o sea con un fotograma de actrices bellas y jóvenes pero sin embargo una de aquellas 13 rosas dejó escrito que mi nombre no se borre de la historia y sin embargo nosotros las estamos sustituyendo por ideales de mujer incorporar la clave feminista en esas narrativas mediáticas son muy importantes para sacarnos para romper con esos arquetipos y para sobre todo tampoco ser construidas para recuperarnos como sujetos políticos en el presente y ocupar la esfera pública de la que fuimos discriminadas como sujetos políticos como sujetos deseantes y no bajo ese prisma patriarcal Muchísimas gracias Manuela Esta tarde hemos estado escuchando como antes Julián decía que las mujeres eran las que conservaban la historia las que conservaban esas cartas las que iban pasándolo de generación en generación hemos escuchado de Emilio como contaba que su abuela destruyó muchos de los documentos pero guardó otros y ahora estamos escuchando a Manuela con esas gafas color violeta como ella dice dando ese prisma y esa luz y bueno a mí me sale pedirle si a ustedes les parece bien un aplauso yo para los nombres soy terribles pero no equivocarme Asunción Mendieta perdón Ascensión Mendieta que creo que es una mujer que con su valentía su edad nos ha dejado a todos la memoria lo que es esa lucha esa reivindicación y ese saber hacer Bueno y como continuamos en contrapunto luego podríamos conversar un poco pero a mí sí que me gustaría empezar con las dos personas que tenemos en la mesa contrapunto surgió un poco por el tema de decir que esto es un tema de derechos humanos qué pasaría cuando nuestros mayores fallezcan quién contaría el relato y yo siempre digo que creo que lo importante es sacarlo de lo familiar sacarlo fuera de las puertas de nuestras casas y verlo como algo del común y a mí me gustaría preguntaros ¿cómo veis esto que estamos hablando? La posibilidad que alguno desde vuestra experiencia desde vuestras intervenciones vuestras investigaciones y vuestro relato sobre todo por ejemplo a Emilio que decía antes que antes había cambiado su vida supongo que después también ¿cómo se pasa el relato de algo familiar algo que sea del común? ¿cómo lo sacamos? ¿cómo lo hacemos? ¿qué es lo que ocurre? Bueno yo uso antes esta frase de la conversación porque también tiene mucho que ver metafóricamente con lo que es una fosa común en el fondo es casi con una boca a través de la cual la tierra nos está contando cosas que ocurrieron en ese lugar y en las exhumaciones ahora yo percibo que ha habido como un aprendizaje hace 15 años en Burgos que es la provincia donde más cosas se han exhumado con diferencia en el estado español había una tensión brutal porque la gente pensaba que podía ocurrir ahí algo y eso poco a poco se ha ido relajando y ahora ya existe ese aprendizaje pero en una cosa en el fondo se está desarrollando ese duelo donde aparece gente del pueblo que conoce a la familia de los que asesinaron donde aparece otra gente que te cuenta más cosas que a veces aparece alguien en un juzgado o no pero yo creo que en el fondo los ataques incluso al término memoria histórica yo explicaba algo de lo que creo antes pero eso ha planeado que nosotros llegamos a un lugar donde han ocurrido hechos históricos a través de la memoria de alguien porque generalmente no tenemos otra forma de llegar eso es alguien que lo vio o que pasando por allí con su padre le dijo aquí hay y nosotros de 150 cosas que ahora hemos exhumado solo 6 han aparecido señalizadas ¿no? por alguien que dejó una piedra simplemente sin decir nada más lo cual también es una explicación del miedo y el miedo ha sido precisamente un gran aislante para precisamente que salgan a la vida pública todas estas historias todavía este es un país con mucho miedo que desaplicamos casi la teoría del perro de Paulo incluso el 23 de febrero del año 81 fue otra forma de aumentar la esperanza debida de miedo al franquismo y ahora hay mucha a mi a veces ahora me para gente por la calle dice que ven a los de Bob si se acuerdan de mí ¿no? no sé quiero decir porque eso tiene ese efecto ¿no? esa derecha que de pronto hace emerger su lado más duro porque bueno está intentando utilizar un músculo que lleva siglos ejercitando ¿no? que es el el del miedo y yo lo tuve yo la primera vez que abrí en un sitio público con gente de escología fue el 26 de septiembre del año 2000 junto a la fosa de Neuro anunciando que íbamos a poner una placa cuando se abriera y con la placa ¿no? y yo estaba con un papel así temblando y 10 años después hicimos un un homenaje allí pusimos otra placa y a mí me salió una frase así de de las tripas pero que decía aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio ¿no? y en el fondo estaba contando o había salido por ahí una realidad frustrada ¿no? porque a mí lo que me enseñó a callarme a intentar ser la persona más normal del mundo a no distingirme de nada para que no se me pudiera señalar es precisamente esa historia del peso de esa historia familiar ¿no? es que tú tienes que ser ejemplar en tu camuflaje en la sociedad porque no se se tiene que ver nada ningún desorden vamos a decir entre comillas que pueda decir que tú vives de esa dinastía ¿no? entonces la ruptura yo creo de esas historias familiares se produce ahí ¿no? yo recuerdo en la exhumación de mi pueblo tres personas dos tíos míos y dos mujeres una que tenía a su padre en la misma fosa y otra que tenía a su padre lejos de allí pero en una fosa y está diciendo bueno estaban hablando es que cuando éramos jóvenes no podíamos hablar de esto ¿no? y de repente la mujer que no tenía idea de su padre dijo bueno es que yo no he hablado con mi hermana nunca de estas cosas ¿no? y estas cosas que es decir que ni siquiera se atreve a enunciarlas son el asesinato de su padre y todo el dolor y todo lo que supuso para esa familia ¿no? entonces así podemos imaginar a buena parte de un país incapaz de enunciar eso y por tanto mucho más alejado de denunciarlo ¿no? quiero decir que todo esto ha sido un proceso de empoderamiento donde mucha gente no se sentía víctima de nada ¿no? bueno eran cosas que pasaban en esos años ¿no? quitándole incluso ese discurso ¿no? cuando hablaba Julián de esa caligrafía de lo bien que dibujaba él envidiaba sus tierras todos esos discursos que despolitizan la violencia ¿no? en el fondo y que parece que te ponen en una especie de lugar bueno tenía unas tierras que eran envidiadas en el pueblo ¿no? como si ahí hubiera una reparación ¿no? yo he oído como cosas hasta bueno era muy guapo y le quitó la novia a uno no facturó un cerdo un domingo en un tren bueno cosas y al final rascas y siempre está debajo la política ¿no? entonces las familias se han convertido se tuvieron que convertir en un búnker en el fondo ¿no? porque era el lugar donde se habían de alguna manera atrincherado era un refugio donde tú estabas allí metido y la familia te tenía que construir ese búnker y romper ese silencio para mucha gente ha sido muy duro ¿no? entre otras cosas porque mucha gente se ha sentido culpable si uno tiene un deber filial que es enterrar dignamente a un ser querido pues quiero decir el hecho de haber vivido 60 70 años y no haberlo hecho es una carga que tiene encima ¿no? y voy a acabar contando una historia de la extensión de dieta precisamente ella muchas veces hablaba de cómo esa carga ¿no? y ella es alguien que rompió completamente esa cosa que se fue en un avión al cumpleo 80 años volando a Argentina a pedir ayuda y que se desibilizó públicamente en esta causa ¿no? pero ella habla muchas veces de cómo cuando se iba a dormir pensaba en su padre si se habría muerto si se habría muerto rápido si habría estado por la noche si habría pasado frío o sea toda esa cosa ¿no? y decía una frase brutal para mí ¿no? es que se pasó toda la vida bajo tierra ¿no? claro ella estaba inconscientemente enterrando todo lo que le faltó por vivir a su padre ¿no? y el día que después de identificarnos enterró a su padre que hay un vídeo en internet brutal brutal pero va por años especialmente por Antonio Maestre de un camino de ella allí bueno fue impresionante pero ella habla muchas veces de su experiencia familiar y cuando metieron la caja en el licho ella soltó un grito que fue terrible ¿no? alguien que había ya expresado muchas veces eso algo que lo debía tener aquí en el debajo del pulmón esperando a ser gritado desde hace 70 años o casi 80 y bueno pues yo ejemplificaría todo eso en un país en este país este país no ha hablado de lo que pasó aquí todavía o sea en el cine salvo cuatro películas es decir no hay ninguna que tenga un relato político potente sobre lo que significó la segunda república ¿no? en la literatura pasa casi lo mismo ¿no? hay una falta de que hablaban de la disputa del relato en esto ¿no? hay una incapacidad para contar y yo creo que si otra cosa deben servir las fosas es para que durante mucho tiempo cuando alguien representaba una violencia extrema de la dictadura existía ese discurso artificial de que era maniqueo que estaba exagerado yo creo que la visibilidad que han tenido las fosas en la sociedad permite hacer un relato desde la ficción mucho más terrible y que sea más cercano a lo que realmente ocurrió y ahí apelo a esa generación que está por venir que quizá o que está viniendo es quien realmente va a tener que contar las cosas con esa dureza y las va a poder contar sin que esa construcción de otra película de la guerra civil ¿no? todo ese discurso que es artificial la otra estaba viendo un vídeo de Mario Camos porque ayer pusieron la película esta de los días del pasado y le habían preguntado ya en el año 77 ni me habían pasado dos años de la muerte de Franco aquí venían más películas de la guerra ¿no? y le decía bueno después de la muerte de Franco está en la tercera y este país ya estaba saturado ¿no? de esa historia entonces yo creo que todo esto esos fuentes esa conversación lo que está haciendo es conectar como una especie de voy a decir de Prozac o sea está haciendo conexiones neuronales de montones de personas de historias familiares que rompen puertas quiero decir de obras de teatro de canciones o sea todo eso está expresando algo que durante décadas aquí ha sido imposible expresar ¿no? y creo que a eso a esta conversación hablaba Manuela de lo invisible de Fanta también y eso creo que es una estrategia del poder un mayor señalamiento de los verdugos ¿no? porque precisamente el hecho de que el Estado no haya asumido sus responsabilidades nos hace a los movimientos sociales hacer un papel entre comillas asistencial muchas veces con las familias ¿no? y es una estrategia más retrasar esto porque si esto lo solucionara el Estado nosotros no nos íbamos a ir a casa ¿no? y posiblemente pues estaríamos haciendo otro tipo de tareas que le duelen más al poder ¿no? donde he podido ver cómo la palabra se ha puesto en circulación de una forma como no lo había hecho nunca muchísima gente fue a través de la querella argentina preparando con Ana Mesutti con la abogada los testimonios para cuando llevábamos a las víctimas como decía Emilio con la ascensión neta para llevarlas a Buenos Aires al juzgado Servini para prestar declaración era realmente conmovedor porque si cuantitativamente Ana y yo analizábamos el número de querellas que están incorporadas en la querella argentina a día de hoy puede haber en torno bueno por ejemplo 350 querellas muchas de ellas son colectivas la mayoría de querellantes son mujeres pero la mayoría de las víctimas por las que se presentan en la querella son hombres o sea igual que en la en la posguerra y durante toda la dictadura a las mujeres se les por ejemplo en las sentencias de muerte se les presuponía un vínculo motivo familiar emotivo por los cuales luego además eran también fusiladas y enterradas en fuerzas comunes en el presente ellas siguen manteniendo ese lugar secundario que se les ha dado también en la memoria se puede ver porque por ejemplo con Ana algunas de ellas que habían se querellaban por familiares hombres un abuelo un tío un tío abuelo un padre la mayoría de los casos decía bueno pues relataban vamos a preparar el testimonio y ellas elaboraban bueno pues a mi padre estaba en una fosa le hicieron esto y bueno esto es no y luego yo en el año yo pertenecía al movimiento estudiantil en Madrid año al final tardó franquismo y entonces claro tú que incorporas eso y te estabas ahí y tú dónde estabas qué pasó bueno yo entonces de repente ellas mismas establecen un victimómetro y es bueno es que yo solo pasé 48 horas por la dirección general de seguridad y lo mío entonces empiezan como a descender ese lugar de bueno solo fueron 48 horas de palizas mira eso se llaman torturas y esto está tipificado y dentro de la querella argentina que reconoce se denomina así legalmente genocidio o crímenes de lesa humanidad tú tienes que prestar declaración también por esto no pero lo mío no era importante ellas mismas se ubicaban en un lugar secundario frente a eso y costó muchísimo que todas ellas todas estas mujeres pudieran realmente relatar ni siquiera hemos llegado a entrar en las violencias específicas que recoge el relator especial de Naciones Unidas de Verdad, Justicia y Reparación que en temas del tanto golpe de Estado como luego la guerra y la dictadura hay que hacer una atención específica a las violencias sufridas por las mujeres porque las mujeres en cualquier guerra su cuerpo es como un campo de batalla y por lo tanto pero en eso ni siquiera hemos llegado a que ellas prestaran declaración así como específicamente y solo por añadir una cosita más respecto a esa dificultad que tenemos porque si esa memoria fue relegada al ámbito privado de lo íntimo a esas cocinas realmente la construcción de memoria nuestra ahora requiere el compromiso de poder sacar esas memorias de esas mujeres y la memoria tiene además un poder muy potente para desmitificar hay un ejemplo maravilloso del archivo de la palabra de México con todos los testimonios orales de historias de vida del exilio a México el cual yo por lo menos lo heredé como un exilio puramente intelectual y sobre todo también con aquel ideal aquella idealización de que la república la segunda república era realmente ya un orden totalmente donde estaba garantizado la igualdad efectivamente en este archivo de la palabra del exilio en México es maravilloso porque se desmitifica todo y hay mujeres hay un relato maravilloso que dice bueno es que el gobierno de la república a ellos les mandaba máquinas de escribir y a nosotras máquinas de coser o sea pero no es que queramos anular lo que fue ni aquello sino que un abordaje desde la desmitificación nos hará realmente recuperar las verdades y lo hará como más posible ese abordaje y esa inclusión en el presente hablábamos al principio de que Manuela tenía un escrito sobre triturando nuestra memoria a veces la dificultad que tenemos de acceder a los archivos públicos para recoger documentación para localizar fosas y demás a mí me gustaría que vosotros dierais un poco la visión quizás Emilio desde una parte más práctica y tú desde esa posibilidad que has tenido dentro de ese asesoramiento político de las instituciones en lo que bueno en lo que has podido de alguna forma enunciar o hacer o construir bueno yo tampoco soy muy de archivos lo digo porque yo me digo más activismo nosotros los compañeros que van a los archivos pero por poner un ejemplo el archivo que hace referencia a Julián en Madrid la región militar número uno tiene una persona para asistir a la sala y es muy curioso porque tú entras allí hay un mostrador y te reciben dos personas que están para toda la mañana para notar veinte DLs o número de veinte DLs y luego adentro hay una para atender a los veinte que entrar que fuera de esa todo eso son primeras dificultades luego hay muchos archivos o sea en España no tenemos una verdadera ley de archivos y hay demasiadas zonas ocultas por poner un ejemplo el gobierno mantiene de forma confidencial un archivo que se llama Buenos Aires entre España y Alemania entre 1940 y 1945 eso es bueno la ley de secretos del Estado que que la hizo Franco en el 68 y que un poquito después por interés de la bonanza Martín Pilla se añadieron un par de puntos y es precisamente el gran hombre que quema los archivos del régimen incluso que contan entre el 76 y el 78 que los los grupos archivianos del Estado colaborados por las autoridades franquistas como el que era entonces director del archivo histórico nacional Sánchez Velda hicieron una protesta pública porque se estaban extendiendo en la quema y la excusa era que como los presos políticos ya no iban a tener antecedentes en la democracia no tenían porque tenían antecedentes pero lo vamos a acabar todo para beneficio de ellos entonces hay un problema que es el mantenimiento lo que va a poner de la digitalización y a mí me han echado en la biblioteca nacional para hacer una foto con un móvil a una revista de Forza Nueva que hay cosas que son pequeñas grandes cosas para impedir que salga conocimiento de ellos porque en el fondo incluso el hecho de que nosotros nos hemos gastado la sensación miles de euros en digitalizar documentos que le pagamos al archivo que es una forma de privatizar la digitalización o sea en el momento que nosotros pagamos por un expediente el siguiente que lo pida ya no tiene digitalidad pero nosotros hemos financiado eso y aquí no se acuerda ese tema evidentemente para poner dificultades hay archivos en el Estado de Seguridad como otro que se llama Palomas Mensajeras 1912 1925 o sea que llegaban en las patas esas palomas que 100 años después 100 años que venía de la guerra de parruecos con negocios de Alfonso Tete como lo que sea pero 100 años después no podemos y eso es un bueno es un hábito en la resistencia nosotros por ejemplo tuvimos 6 años guardado el único documento oficial del Estado que le conoce la muerte de Lorca el asesinato de Lorca a mí me lo dio una persona en una copia me dijo cuando te diga lo sacas a la luz claro está en el Ministerio Interior en un sótano donde te dicen a ver qué quieres ver no hay un catálogo a saber lo que hay ahí y yo tengo que decirle el documento que busco y darle la asignatura y no somos adivinos ya vemos del año 2021 entonces ha habido de vez en cuando van a desclasificar no sé cuántos miles de documentos que luego nunca ya van a ser desclasificados o a veces incluso depende de criterios muy adjudicios hay un investigador experto en la batalla de Romete Ernesto Viñas que lleva años y años investigando esa batalla y ahí llegaban medidas en 90 kilómetros alrededor fue una carnicería y una vez fue al Ayuntamiento de San Romero de la Escoria y ahí vi un montón de fichas había tres hospitales de campaña durante esa batalla y uno era de las brigadas internacionales específico y de Dios de los ruedos y no lo dejaban copiarlos entonces me llamó para contármelo y yo llamé al Ayuntamiento me pasaba con una archivera y entonces me dijo que es que San Rezo es una nación muy pequeña y yo le dije bueno que hay una ley de patrimonio histórico español en el 187 que está hecha para las ciudades grandes y para las pequeñas y entonces me dijo va a tener usted que pedirle permiso a la que caiga o sea tengo que pedir permiso para ejercer un derecho y esa es toda esa cultura de la oscuridad y de la opacidad que hay en las administraciones al final casi le amenazamos con un scratch y a la semana teníamos un CD con todos los documentos digitalizados bueno que debería haber sido lo normal que le hubiera ocurrido así historiador entonces la política está hecha para retrasar porque yo creo que el franquismo en todo su esquema en este momento social es un accidente porque lo planificado era las víctimas se vuelven sin hablar otra película de la edad civil que normalmente son pues se pelean por una vaquilla ¿no? y cosas similares y ahora vais a los archivos militares y lo que os cuenten ¿no? y todas las experiencias de gente que no quedaron documentadas y que son por ejemplo las que nos ayudan a nosotros a encontrar las cosas pues ya no están ¿no? y en ese sentido esto ha sido un accidente que además ha provocado en esa conversación una conversación intergeneracional porque a nosotros nos escriben estos mis nietos y mis nietas bueno por cosas que tuve mi casa por ejemplo podríamos hacer una gráfica después de las navidades nos ha repetido unos cuantos porque ya sabemos lo que son las cenas de noche buena pues en algunos casos se tramite esa información ¿no? y es muy triste tener que ir mentirando o sea nosotros hicimos un estudio sobre todas las medidas reparadoras del franquismo a los suyos y nos gastamos 1800 euros en el móvil o sea estamos en una atención que el web que es un servicio público y estamos haciendo algo de servicio público entonces todos son dificultades para impedir que de ahí salga más conocimiento claro imaginémonos que todos los anteriores militares en España hoy estuvieran digitalizados o sea lo que sería eso de fuente de información y en cambio nosotros tenemos a muchos familiares que andan en proceso de aquí buscando le dicen que no pero luego hay o sea y es una especie de peregrinacía que en una democracia que tiene 40 años no debería existir pero aquí son miles los impedimentos y en el Ministerio Interior han cambiado a los ministros nosotros hemos seguido diciendo que si estaba este documento del ORCA que habrá ahí debajo en el sótano y siguen sin dejarnos verlo y ellos cuando te hablan te dicen tú puedes ver lo que quieras ya porque no sé lo que hay porque no me lo dices entonces esa es muchas veces la gestión que hace el Estado y hay gente y yo conozco que hay gente que hay gente que ha hecho cientos de kilómetros peleas nosotros hemos entrado en registros municipales con órdenes judiciales porque alguien no nos dejaba ver algo que es público o sea y el secretario se nos cuadraba y nos decía que no veíamos sus registros ni y hemos tenido que ir a un juzgado contárselo a un juez y que el juez lo cuadre en el siglo XXI o sea todos son impedimentos para llegar a que se conozca bueno pues vamos conociendo muchas cosas pero me entrego que quemaron y lo que pueda quedar en algún sitio muchas más en España se hizo un impresionante mata de fosas en los años 50 para decir que fosas se exhumaban para llevar las cadenas y cuáles no ahí hay un mata hecho 20 años después o sea muchísima gente viva con muchísima información nosotros lo hemos buscado por todas partes lo hemos buscado en un salto y no hemos conseguido saber si se quemó si existe o si lo están escondiendo todos son ese tipo de dificultades cuando decido mi trabajo de investigación de final de carrera y estudiar archivística realmente venía motivada por la experiencia personal de de lo que de la figura que tienen los archivos de memoria la recuperación de la identidad familiar y colectiva y como garante del derecho a la justicia cuando yo nací mi padre había sido hecho desaparecer por la dictadura argentina y afortunadamente uno de los mayores archivos que hay en la provincia de Buenos Aires que hoy es todo garante de pruebas para todos los juicios de la dictadura argentina y nosotros hemos podido recuperar esa documentación con la cual no solo reconstruyes tu propia historia de tu padre y la de sus compañeros y compañeras sino que además luego eso en procesos de justicia cuando yo decido le propongo a mi tutora en la facultad digo mira es que sé el valor que tienen los archivos en relación a la identidad colectiva de los pueblos y me gustaría hacer una investigación sobre el centro documental de memoria histórica en Salamanca un análisis comparativo con el archivo nacional de la memoria en Argentina bueno mi profesora lo primero que me dijo la primera respuesta fue qué pesaditos que sois los argentinos con la identidad a mí eso fue maravilloso porque me impulsó más aún y dije no sabes lo pesada que puedo llegar a ser creo que llevo 20 años siendo así realmente cuando yo les explico a los chavales que el pasado atraviesa sus derechos en el presente es como que en el presente todavía el derecho que garantiza el acceso a la información está regulado por una ley de secretos oficiales predemocrática eso es una anormalidad democrática y cuando hemos intentado desde la parte de mi trabajo político elaborar todas las enmiendas a la ley de patrimonio y archivos de la comunidad de Madrid las enmiendas que presentábamos era directamente un planteamiento totalmente diferente de la exposición de motivos y es todas las políticas públicas deben estar atravesadas en la defensa a los derechos humanos incluidas las políticas relativas a los archivos que menos y solo por contar lo último cuando vino Servini la jueza Servini de Argentina de la calle Argentina a Madrid junto con un comité que ella llevaba con el fiscal y eso nos reunimos con Carlos Eslepo y Ana Mesutti los llevamos al archivo histórico nacional yo sabía con la intención de lo que ellos venían a pedirle a la directora del archivo histórico nacional que fuera de ayuda como ver como los exhortos que se mandaban desde el juzgado de Buenos Aires con información sobre querellantes como podíamos atravesar un protocolo investigación lo que se puso de manifiesto ahí fue evidentemente todo lo que estaba diciendo Emilio el acceso es totalmente arbitrario depende del funcionario y de la sensibilidad que tenga hacia esos temas en facilitarte tu derecho a la información todo lo que no está todavía está en cajas y en situaciones deplorables todo lo que vamos a perder y lo que ya se ha perdido toda la dispersión que hay y sobre todo ayer esta mañana he visto una noticia no sé si la ha mandado bueno no sé quién está detrás exactamente pero puedo imaginarlo hay un sobre el peligro que se está lanzando un mensaje desde el centro documental de memoria histórica y la necesidad que hay ¿no? ese tema de los documentos que fueron llevados a Cataluña eso pone en peligro la unidad de España o sea es una locura porque sigue todo constantemente atravesado por esas lógicas del pasado y realmente yo lo que digo los derechos humanos una vez más nos darían una nueva realidad para salir totalmente de ese marco de impunidad yo quiero decir una cosita que estaba comprobando la ley de Bogotá otra es que el Google no indesa el policía oficial del Estado o sea donde están los nombramientos de todos los cargos del tranquilo donde yo voy por casualidad pongo un nombre y me va a llevar a la policía oficial para decirme algo de la carrera que hizo la ley de esa persona ¿cómo es posible? en el siglo XXI donde el BOE no entre ahí en el Google donde Google anda a recoger información para que ni por accidente pueda encontrarme yo información sobre algunos nombres que fueron nombrados dirigentes del Google hasta ahí llega el punto de la comunicación del Estado algo tan sencillo que puede ser algo que bloquea los buscados de Google y que se debe arreglar con un comando muchas gracias a Emilio a Manuela evidentemente el silencio fue utilizado como un método dentro de la dictadura y a pesar de que llevamos desde el miércoles en estos encuentros vemos que siempre nos falta tiempo y no podemos entrar en diálogo ni en debate luego creo que a lo mejor estamos haciendo bien entre todos y todas que es empujar un poco a romper ese silencio a ponerlo sobre la mesa y sobre todo a poner en valor aspectos tan importantes como lo que se han hablado aquí de que no se solamente hablemos del horror en los museos no solamente como decía Manuela hablemos de esa parte más oscura más de dolor más de tortura es que eso sabemos lo que ha pasado eso y mucho más eso y mucho más sino que también seamos capaces de romper ese silencio hablando de resistencia hablando de la posibilidad de que a pesar de que querían arrancarnos de raíz como decía ayer por ejemplo Pablo hoy seguimos aquí seguimos recuperando nuestras libertades seguimos recuperando nuestro derecho a ser ciudadanos y ciudadanas ese derecho a la ciudadanía y por algo será ¿no? y como decía antes también Julián a los rojos también les gustaba lo bello lo estético lo poético y nos parecía que una forma estupenda de acabar con un contrapunto aunque luego probablemente Paco cierre estas jornadas tenemos a Juan Carlos Mestre Premio Nacional de Poesía que yo creo que es un homenaje ¿no? por los que fueron somos y seremos así que nada un aplauso para Juan Carlos y gracias gracias Gracias